¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo extrañan muchísimo. Les hace falta ese hermano grande, esa convivencia diaria que ya no tienen desde que se fue. Sí lo extrañaba. Nos escribíamos mucho. Oh, no. Tenía mucho tiempo de no ver a mis hermanas. Tenía casi un año de no verlas. Pero, no, m*****, te vi en el p*** de Vigario de esta niña. Quería meterle un zape, güey. ¿Por? O sea, güey... Me da dinero ya. No quiero comer esa. Cero es así, güey. Cállate. Te lo estoy haciendo porque lo vi. Es súper fresa. No es cierto. Pa, es que... Ya, mamá. O sea... Solo quiero... Solo quiero no. ¡Ew! Solo quiero mi dinero para irme a comprar mi sabadera, pa. Y adentro... Me da dinero. En general no hay señal. Claro que no soy yo. Voy con mucha atención, pero voy a tener que ir estudiando porque no sé si vaya a haber apuntador o tengamos que hacerlo de memoria. Y siempre que llego a los lugares, yo nunca ando con chofer, pero cuando llego a los lugares la gente se sorprende y me pregunta por mi chofer o mis escoltas. ¿Creen que traigo escoltas también? Pero yo siempre ando solo, por todos lados. Es que mi papá es un p*** intenso. Es un intenso. O sea, lo amo y respeto mucho el tipo de vida y el tipo de rutina y disciplina que tiene. Está muy c***rón. Pero es que es un enfermo loco. O sea, yo de verdad, yo no podría. Está loco. Necesito un hombre... Tú, tú eres lo que necesito. Un hombre común y corriente. Tú, tú eres lo que necesito. Un hombre común y corriente. Un asesor que por fin conozca a los votantes. ¿Y saben qué? ¿No saben? Me estoy... Me estoy haciendo pipí. Todavía faltan como 40 minutos. Ufale, fafifa. Y aquí en el segundo piso, p***. ¿Dónde nos paramos? ¡Me voy a hacer pipí! Ya me está empezando a... Está loco, es un güey que... O sea, se duerme a las 3 de la mañana así y se levanta a las 3 y media a ir al gym. ¿Ya sabes? Y de que va y trabaja todo el día y es de que diputado y resuelve los pedos de México y regresa y se duerme a las 4 de la mañana. No, y tiene conferencias y se queda siguiendo las noticias de que 3 horas duerme, se levanta... Y todavía te consigue tus guardias de Justin Bieber y te da dinero. ¿Me explico? O sea, es un p*** enfermo. Está loco, güey. De verdad, está roco. Pero yo lo amigo mucho. Ay, yo también. Lo amo. Hijo, está cerrado aquí el segundo piso y nos desvían a los más verdes. No es cierto. Ay, no me hagan eso. Au. Hijo, ya nos desvió esto. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a pensar? Que con una mierda lo iban a matar. No, sí me voy a tener que parar. O sea, está chido que viva así, pero él. Que no me quiera meter su estilo de vida, ¿no? Porque me quería ser como él. Súper disciplinado. Sí, de que, a ver, domingos, 6 de la mañana al gym. Y yo, pa, o sea, creo que ni abren hoy. Hay un ch*** restaurante, un café o algo. ¡Me voy a hacer pipí! Te juro, por Dios. Que se me llegó a salir un chorrito. No consideré que iba a haber tráfico y que iba a estar en esto. El problema es que yo en las mañanas me levanto y tomo dos vasos de agua en ayunas. Pero, pero, no contemplé que iba a venir. Hijo, no tienes una idea del dolor. A ver, ¿tú tatú? Los tatuajes se me hacen muy cool, muy interesantes. Yo no creo que me pondría uno nunca. Se corrió un poquito la tita porque papá no me dijo que no le podía poner bloqueador. ¿Cómo? ¿Por qué te dijo eso? No, me dijo. Y me dijo, ponte bloqueador. Ah, ¿sí te tienes que poner bloqueador? No, claro que sí. Porque el segundo de los químicos es el que se esparza la tinta, ¿no? No, lo que hace que se esparza la tinta es el sol. Pero me puse bloqueador. O sea, porque se te abren los poros y la tinta les dice... ¿Qué haces? Au. Au, ese me dolió. Cuando tú estás haciendo el tatuaje, me reí. C******, ve lo que te hicieron, por favor. O sea, te hicieron una línea así. Y tú... A mí me has empezado a llorar antes de que me lo hicieran. Antes de que te lo hicieran por eso. Yo dije, ¿qué está bien? No, es que me dan miedo las hojas. Yo hubiera estado ahí y les hubiera hecho así de... Bro. Bro. Bro, en literal, 15 segundos. Te hizo... Z. 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 Lo pasó encima dos veces. Pero además me entumieron el brazo. Encima. Y todavía te pusiste así, güey. Yo casi me pongo como tú. Te pusiste cuando me hicieron este del codo. No, 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 no. ¿Y cómo te lo hicieron? Porque así no se puede. No, así no fue. Tienes que estar así, güey. Literal, te pones así. Y Luis te hace así. O sea, es horrible. ¿Y si quiero decir a qué duele? Ahí no sé. Pero tipo una costilla. No, pero es que aquí hay una costilla. Ah, pues sí. Güey, papá. Lo hubieras visto. Sí tuve un problema con Sergio por el que él tiene. Me dijo que se estaba desmayando. Yo estaba con él. Estaba así, sudando así como leche rojo así. Se puso todos los nombres, menos el mío. Y sí nos causó un problema enorme por varios días. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Iban así en la S, ya sabes, apenas. Como tú. Igualito a ti. O sea... Ya llegamos finalmente aquí a los foros. Gabriel García Márquez. Obviamente todos los conocemos como los foros de Argos. Aquí es Atlanepantla. Soy súper panero. Me encanta el pan dulce. No me digas. Los únicos tatuajes que me gustan que tengo son los que tienen significado. El ojo de tu mamá. El ojo de mi mamá. Este con Rubén y Andrea. Ustedes llegaron muy tarde a mi vida. Yo ya tenía tu edad cuando nacieron. Tío, voy llegando y veo que uno de los protagonistas es justamente Carlos Espejel. ¡No lo puedo creer! Pero lo conozco desde hace muchos años. Además, con Carlos Espejel estuve en Big Brother. Imagínense lo que vivimos y convivimos juntos. Me encanta. Qué bueno verte. Yo había leído y todo y sabía del programa. Pero, o sea, andaba en la p***ja. Ahorita te veo y ya me cayó el bebé. Claro, claro. Yo este los dirigí los primeros. ¿No? Sí, sí, sí. ¡Qué padre! ¡Qué gusto, hermanito! No sabía que iba a hacer. ¿Cómo están tus hijas? Muy bien, muy bien. Me encanta verte. Hay mucho que platicar, amigo. Igualmente, ahorita nos vemos aquí. Gracias. Yo sí voy al gym, papá. Por mí me obliga, papá. Exacto. Es que a mí mi papá me hizo un trauma psicológico con el gimnasio. Yo creo que la disciplina es fundamental. Es básica para obtener resultados, para tener éxito. No sé si te acuerdas, pero yo te llevaba a la escuela a las seis de la mañana y de ahí me iba al gimnasio. Es que literal me obligó, o sea, me dijo, ¿qué vas a ir al gym? Me inscribió y me dejaba ir. Yo venía a las seis de la mañana a mi cuarto, o sea, yo no iba a la escuela. Él venía y me despertaba y me decía, ya se van a levantar tus hermanas, órale. Yo me tenía que vestir, ir con él a dejarlas a ustedes a la escuela y luego irme al gimnasio con él. Adicto a la obligación a patinar todos los fines. Sábados y domingos. Tiene como un trauma con el ejercicio, ¿no? Sí, es, es, bueno, no es físicamente vigoréxico, pero sí tiene un peda y con hacer ejercicio todo el tiempo. Hoy en día no entiendo. Entiendo el por qué lo quiere hacer, ¿no? Para generarles hábitos chidos, pero es que no es la manera. Es algo que le he intentado explicar desde que nací, que sus maneras son muy... Sus maneras son muy incorrectas. O sea, sus ideales y sus principios son impecables. Sí, la neta, sí. Yo, la neta, no lo he pasado. Cuidar el agua, todo, todo. Pero... Te grita. ¿Sabes qué me dijo la vez pasada? Se me olvidó apagar la luz de mi closti y me dice, la siguiente vez que dejes tu luz prendida, apagas la luz tú. Y yo, fueron cinco minutos, o sea, salí por algo y regresé. A ti te gritó eso. A mí, yo cuando hice eso, la primera vez que hice eso, me dijo, mañana no vas a ir a la escuela. Mañana te avisó que vas a hacer. ¿Ah? Yo, ¿por qué? Ah, vas a ver, no sé qué. Y me dijo nada. Me levantan las cuatro de la mañana, me dice, cambia, espera, no sé qué. Me cambia, no sé qué. Así me agarra todo despoblado y me dice, te vas a ir ahorita mismo a la central de abastos, vas a conseguir algún trabajo y me vas a traer dinero porque estás gastando la luz y yo no soy nadie para estarte pagando tu luz que te estás gastando, no sé qué. Y yo así, ahí sí, no sé qué. Ahí sí, c***o. Me subió un pecero. No es cierto. Y me mandó a la central de abastos, pregúntale. Yo no estuve de acuerdo con esa decisión. Sergio era chiquito y yo sé que Sergio, papá, no lo puso nunca en riesgo. Obviamente me dijo, te vas solo, no sé qué, y me mandó solo, pero obviamente después me enteré que, ¿te acuerdas de Armando? Obvio, te estaba siguiendo. Armando me venía siguiendo. O sea, cualquier cosa me tenía cuidado. Pero sí se me hizo una experiencia muy, muy dura, muy para un niñito. En mi cabeza venía solo y me estaba c***o. Nunca me había subido un pecero en mi vida. Yo no me pude meter porque no sentía que era mi territorio, era eso muy, muy propio de mamá y papá. Fui, llegué a las 4 de la mañana, literal, y había un güey poniendo los manteles en mesas y así, como que una taquería. Dijo, oye, este, no sé si te puedo ayudar con algo, no me tienes que pagar si quieres nada más las propinas, lo que sea. Me dijo, sí, órale, me voy a una escoba y ahí estuve todo el día, güey. Llegué con 70 pesos a la casa y se los tuve que dar a mi papá. ¿Y qué te dijo? ¿Te abrazó? No, me dijo, para que veas lo que es ganarse el dinero y para que no estés gastando la luz. Quiero que me hagas lo que tú quieras. Pero si quieres que pongamos un poquito de vacío. Lo que tú decidas. Lo que tú veas que es necesario, tú haz tu trabajo y tú. Ok. Cierra tus ojitos, este es un tónico nada más. Un poco frío. ¿Quién más está aparte de Carlos? Y Tati Cantoral. ¿Cómo cree? Ah. Regina Orozco. Claro, y Tati Cantoral, Regina Orozco. Qué le encaso. Armando Ramírez. ¿Esto se graba con público? Sí. Entonces, ¿quiere decir que se graba así como va? Sí, me marcan, ensayan y graba. ¿No sabes si es con apuntador o de memoria? De memoria. ¿De memoria? De memoria. Algunas veces han pedido apuntador. Ahora sí me tengo que concentrar. Ese es el tema. Ya ven por no traer chofer. Ay, Dios. Bueno, a ver. Buenos días, soy el candidato a Bolaños. Buenos días, soy el candidato a Bolaños. Buenos días, soy el candidato a Bolaños. Además, estoy desvelado anoche. Tuve jugada de póker. A ver si no me quedo dormido en el set. Estos son los monitos de su adena. Los de Hikikargi. Y las coronas y los otros de Basquiat. ¿Esto? Sí. Pero papá no tiene el pelo, digo, azul. Qué fake. No, tampoco tiene verde la frente, güey. Lo único que le salió bien es sus dientes de perla. Perfecto, sí. De perla. Hello, the leader, leader, leader. Hello, the leader, leader. ¿Papá? ¿Adel? Sí. Ustedes ya no pueden pasar, se quedan aquí. Ahorita regresamos y les platico cómo me fue. ¿Papá? Estaba literal hablando bien. O sea, se me trababan un poquito los palabras. ¿Qué ch*** nos tomaste? Le hablo a mi mamá y los dos así en la cocina viéndome. Yo de que... Yo lo siento tanto. Y me dijeron que ya, lanzo tu cuarto lo que quede yo. Lo siento tanto. Tampoco es de que venían. Yo te entiendo porque yo estoy exactamente en la misma situación que tú. Si vieran todo. Toda mi vida, todos mis amigos se metían, tomaban, hacían cosas que yo decía, guau. Y a mí nunca me gustó el alcohol. Neta, el alcohol aparte me parece la cosa más horrenda que existe en los días. O sea, transforma a las personas. Además fue mi primera, o sea, es que no sé. 3.47 de la tarde ya salimos de grabar. Desde Tlanepantla estuvimos todo el día grabando el capítulo en Serrentan Cuartos. Que es una serie muy divertida. Donde está Itati Cantoral, donde está Carlitos Espejel, Armando Hernández, que es un tipazo, un gran actor. Con público en vivo es la primera vez que hago este tipo de formato. Y además se están moviendo, hay una plataforma, se mueve la plataforma y entran los sedes. Está muy interesante. Ya voy de regreso, ya van a ser las 4, yo tengo que estar antes de las 5 porque tengo clase. Clase de, en el ITAM me conecto en línea con el ITAM porque estoy tomando un diplomado en la administración pública. Y me está sirviendo mucho. Y que tiene que ver también con el tema legislativo, operación legislativa y cómo se manejan las cosas dentro del Congreso. Así que, gracias por acompañarme. Te amo. La has visto el sábado, ¿no? Sí. Muy bien. Ay, perdón. Te amo. Nos vemos el sábado. Sí vienen, ¿no? Sí, o bien. Está bien.